Bienvenidos a la cueva una vez más, hoy si con buenas noticias, hoy si traemos algo que recomendar. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video si te gusta, dejar tu comentario y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscribirte a nuestro canal. Ahora bien, si quieres ir un paso más allá y convertirte en patrocinador oficial del canal, puedes suscribirte a nuestro Patreon y recién activamos la opción de unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción. Puedes encontrarnos en las redes sociales como La Cueva en YouTube y a mi Pedro como ArrobaOdiadoPedro. Ahora imagina lo siguiente. Drogas alucinógenas, decapitaciones y mutilaciones, zombies, canibalismo, espectros, una bruja y una directora de cine que vomita gatos. Esto es solo el comienzo de la recién estrenada serie de Netflix, Brand New Cherry Flavor, nuevo sabor a cereza. No te apartes que ya vamos a hablar de lo que puede ser la serie más desconcertante de este año. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Basada en la novela del mismo nombre de Todd Grimson y desarrollada para la televisión por Nick Antosca y Leonor Zion, quienes ya han trabajado juntos en la serie Channel Zero y quienes están por estrenar la película Antlers. Brand New Cherry Flavor es una historia sobre el abuso de poder, el acoso, la traición y las cosas que llevamos dentro que pueden marcar el camino de nuestras vidas. Cosas como nuestro pasado, nuestros deseos y los impulsos que no siempre debemos seguir porque pueden llegar a destruirnos. La serie tiene lugar en Los Ángeles en la década de los 90 cuando una aspirante a directora llamada Lisa llega a la ciudad con un controvertido cortometraje que llama la atención de un productor de Hollywood que decide concretar una reunión con ella. Al conocerla, Lou ofrece convertir su cortometraje en una película e incluso le ofrece el papel de directora. Pero las cosas comienzan a torcerse cuando este productor se le insinúa a Lisa y ella decide rechazarlo. Para su desgracia, Lisa conoce a Boro, una misteriosa mujer que ofrece lanzarle una maldición al productor luego de que este traicionara a Lisa y consiguiera un nuevo director para su película. Protagonizada por Rosa Salazar en un espectacular papel lleno de exigencias no solo emocionales sino físicas. En una historia llena de peculiaridades que ella mantiene unida y a flote entre elementos sobrenaturales, violencia, sexo sobrenatural e intentos de asesinato. Sus antagonistas son Boro, interpretada por la ya veterana Katherine Kinner en otro papelazo. Como esta mujer con aires sobrenaturales que comienza a ayudar a Lisa al principio de la historia pero a medida que va avanzando comienza a desarrollarse como la verdadera villana de la historia. Y Lou, Eric Lange con otra gran actuación como el productor que traiciona a Lisa pero a medida que avanza la historia van entrando como en una relación simbiótica que termina por unir sus destinos gracias a la maldición de Boro. Uno de los mensajes claros de la serie es como la venganza termina por contaminar a todos los involucrados y no solo para quien estaba planeada. La serie vive en la fina frontera entre el plagio, la inspiración y el tributo en el trabajo de dos directores con dos visiones muy marcadas. David Lynch y David Cronenberg Saltando del mood sobrenatural y oscuro de las películas de Lynch al terror corporal no apto para estómagos sensibles de Cronenberg. Ojo, no lo digo como una crítica porque juntar todos estos elementos más las visiones de sus creadores y hacer que funcione no es una tarea sencilla. Puede llegar a ser un poco pesada en ocasiones pero nunca perdemos el interés de seguir averiguando qué es lo que está sucediendo en cada nuevo misterio de cada episodio. Aunque una de las razones por las que nos quedamos enganchados en ella es porque a medida que avanza la historia no solo siguen apareciendo nuevos misterios sino que se van resolviendo los anteriores lo que nos hace sentir recompensados y motivados a seguir conectados. Todo esto a pesar de las brutalmente asquerosas escenas que nos encontramos en el camino. Siempre tenemos que agradecer la aparición de los servicios de transmisión para que aparezcan este tipo de series disruptivas que en la televisión tradicional probablemente no tenían cabida. O por lo menos no con la libertad absoluta que los creadores parecen tener en estos días. Puede que no encuentres todas las explicaciones ni todas las respuestas pero Brand New Cherry Flavor no está para aclararnos nada. Está para dejarnos pegados al asiento sin saber si lo que sientes es asco, miedo, intriga, alegría o asombro. Todo mientras se desenvuelve una historia excelentemente actuada y visualmente espeluznante. Si eres de estómago fuerte y logras verla hasta el final recuerda regresar y decirnos qué te pareció. No olvides darle like al video si te gusta, si aún no lo has hecho y dejar tu comentario. Ah, y si aún no estás suscrito... ¡Suscríbete!